El gol más importante de mi vida fue de mi equipo, del Athletic Club de Bilbao, que tiene más de 100 años, yo lo recuerdo especialmente, fue en marzo de 2006. Fue el gol de Ieste después de una jugada de Fernando Beriente, un tic-tac, que se lo entregaba al jugador vizcaíno y hacía un tanto, gracias al cual el Athletic no descendía de categoría a segunda edición, algo que nunca había ocurrido. Ahora que estamos recordando tanto el buen juego del Athletic y la buena imagen internacional, aquel gol nos permite ahora poder disfrutar de más cosas. Ver a todo el pueblo de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi unido por el hecho de un gol, la verdad que da buena alegría especial.